Bueno gente, episodio 15, hoy va a ser un late night workout Cosa Acabo hablando inglés Va a ser un entrenamiento por la noche porque las clases de la uni terminaron tarde y no entrenaron por la mañana Y vamos a entrenar en un parque diferente, creo que este parque no ha salido en ningún episodio de la serie So, va a estar guay ¡Suscríbete al canal! To experience this hatred of mine ¡Suscríbete al canal! 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 fallo indominado, increíble, esta rutina me la mando un colega se llama Ferni y la verdad que es muy complicada, me voy a morir, me voy a morir, me duele la espalda, hoy only front, mañana plancha porque lo de hoy ha sido una masacre, no sé que no tiene nada que ver con mi plan y, pero bueno, llevo casi dos semanas con los plan y hoy está el partido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.